Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurruas Bienvenidos a... ¡COBBROTHERS! Bienvenidos a un nuevo programa de COBBROTHERS Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy en un viernes, viernes especial Lluvioso que estamos aquí Hoy nos toca vídeo interior, digamos Y vamos a repasar como todos los viernes De la mano de la mejor página web de baloncesto De habla española, digamos De Somos Básquet Todas las mejores noticias de esta semana Pues sí, ya estoy viendo lo que nunca lo hice primero Y siempre tengo que alargar ahí Para que se pueda ver el loguito de Somos Básquet Y como siempre, el top 5 La noticia escrita por Javier Espósito Rodríguez Habla de una de las revelaciones De esta temporada de revelaciones Que ya tenía que jugar así Pero bueno, digo el titular Y ahora comentamos Víctor Oladipo y Demarcus Causins Jugadores de la semana Empezamos por la conferencia oeste Demarcus Causins Se fue a 36 puntos 16 rebotes 6 asistencias Un robo Un tapón 54% Un tiro de campo Un auténtico salvajo Ya sabíamos que Demarcus Causins Era un animal Lo que no sabíamos es que Los pelícanos podían competir Y después tenemos a Víctor Oladipo Que como dije Por bueno, ya menos mal que despertó Porque el año pasado Yo lo tenía en la Fantasy En esto no lo cogí Y me arrepiento Porque mira que numerazos 31,3 puntos 4 rebotes 2,6 asistencias Un robo Y un 60% En tiros de campo Para el bueno De Víctor Oladipo Que decía que el Drunk Era el nuevo Dwyane Wade Pues a estas alturas A ver si sigue así Bueno, se acerca bastante Y sobre todo También el 60% En tiros de 3 De Oladipo Que lo ponen Pues cuidado Ojito Hay que destacar Oladipo Hay que fijarse en Oladipo Y parece que los Orlando Magics Son la gran sorpresa Por el momento de la conferencia Y la sorpresa Por así decirlo La polémica El salseo Eso que nos gusta a nosotros A ver Yo disfruté viendo esos Ay Dios, que tiro con todo A esos dos morlacos Que es la que protagoniza La noticia Escrita por Juan Pedro Belmonte García Que habla De Kevin Durant Que se metió en el embrollito Ese Draymond Green Fue expresado Por recibir Un puñedazo Un puñedazo Ya nos acordamos todos Aquella tangana Donde empezaron las leches Cayeron leches como panes El caso es que Fue un abracito amoroso Tampoco fue para tanto El caso es que Durant Defendiendo a su gran amigo Draymond Green Ese hombre que le ha aprendido Por nada A los arter defensivos Nos lo dice Es lamentable que Draymond Haya sido expulsado del partido Por haber recibido Un puñetazo en la cara Pero así es como funciona esto Que vergüenza Hombre, que vergüenza Pues se agarraron ahí Bradley Bill Draymond Green Rompieron una camiseta más De Nike Y la verdad es que El salseo Esos enfrentamientos Mientras no llegue la sangre Pues ya le dice Kevin Durant Hubiéramos deseado Que ambos hubieran permanecido En la pista Hubiera sido todo Más divertido Además Una vez que nos leemos A todos Parecía que Todos hasta estábamos contentos Porque por fin Había una tangana En esta temporada Porque parecía una temporada Muy muy tranquilita Esto no no Aquí agresividad Aquí Hay que recuperar Ese espíritu Ese espíritu De los noventes Arleches Muchos miñassoyas Como Bueno El siguiente miñassoya No sé si es Para los que no se regalicen Miñassoyas ¿Cómo es? ¿Cómo se traduciría? Que eso es un término gallego Sería Mis joyas Mis tesoros Mis tesoros Eso es como Como Afeminados Por así decirlo Más que mis tesoros Bueno Vamos a otro gran afeminado Como Joel Embiid ¿Quién lo cuenta? Cuéntame tú Joel Embiid quiere ser De por vida de los islas Lo escribe Daniel Vallejo Báñez Y nada Efectivamente Joel Embiid está encantadísimo De haberse conocido Pero también de haber conocido Pues esa maravillosa ciudad De Filadelfia Ya sabemos todos Que se ve de maravilla Con taxistas Con gente que no es taxistas Y sobre todo Con un tal Ben Simos Que ahora lo acompaña Y de maravilla Y el que se lleva fatal Es este hombre con los redactores Que lo dijo Al final y atropellado Vamos a darle el honor Al que lo escribió Daniel Vallejo Báñez Pues es el que escribe esta noticia Y el que nos cuenta Las declaraciones de Joel Embiid Que nada más y nada menos Dice Quiero ser Kobe Bryant Quiero ser Tim Duncan Quiero ser Dirk Nowitzki Dijo Embiid Que quiere ser El novio de la Kardashian No Quiere ser absolutamente todo el mundo Pero también quiere ser Ese señor Que va a cobrar Pues eso La friolera 148 millones de dólares Por 5 temporadas En Filadelfia Así se está Mucho más cómodo Mucho mejor En la ciudad de Filadelfia Y el que está muy cómodo Pero en otro lado En la costa oeste Es el bueno de Steve Kerr La noticia de Juan Pedro Belmonte García Dos noticias Lleva hoy el hombre Que dice Steve Kerr Extenderá su contrato El próximo verano Y que quiere estar ahí Para una larga Larga temporada Si Lo que nos sorprende De todo esto Pues es lo que El hombre se va a cobrar Yo no sé si Si esto está bien reaccionado O no Pero el caso es 5 años A razón de 25 millones de dólares Aún no lo va a firmar Lo va a firmar más adelante Y supongo que Hombre Si gana el anillo Pues a lo mejor incluso Le puedan mejorar un poquito El contrato Que parece corto Sí Yo no sé si es La noticia de entender Que son 5 años 25 millones 5 millones por año Pero bueno Viendo los sueldos De los jugadores Es curioso Que Steve Kerr El artífice de todo esto Que va a curar tan poquito Pero bueno Se va a quedar aquí A pesar de sus problemas De lesiones Y dice Estoy muy cómodo Aquí no me voy a mover De aquí ¿Para qué? Quieren crear Pues una dinastía Bueno sobre todo Que los gobiernos Lo tienen clarísimo La importancia Se la damos a los jugadores Y también la importancia Porque hombre Ya sabemos todos Que Steve Kerr Normalmente se pierde Unos cuantos partidos Por lo tanto Bueno parece Incluso que puede estar Bien pagado Y ahora Bueno bien pagado Y ahora Nos vamos a la última noticia Que habla de Lebron James Le escribe Javier Canto Lárez Lárez Sí Lárez 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 Bueno Javier Canto Lárez O Lárez O como sea Que dice Lebron James No está preocupado Por las derrotas Sí No está preocupado Por las derrotas Lebron James Dice que aquí queda mucho Que ellos están bien Pero que hay que empezar A apretar los dientes Empezar a ganar Pero que queda muchísimo Él no está preocupado Ahora Los aficionados A Lebron James Preocupaos Los aficionados Y el resto del mundo Que adora la NBA Está entre preocupada Y sorprendida Porque el inicio De los Cleveland Cavaliers Es realmente patético Y no se puede decir otra cosa Bueno No sé si es patético o no Pero Lebron James Está convencido Y en declaraciones dice Al oro Que no estamos tan mal Estoy bien Estamos bien Es una temporada larga Y lo que importa Son las sensaciones Tenemos equipo Que está muy bien Si ellos están contentos Ya lo vimos Después de perder Muchísimos partidos Se fueron incluso A una fiesta De Halloween Donde seguramente Lebron se cascó El mejor disfraz De todos los que hemos visto Pero ahí Con sus bailecitos Tal Yo no vi Yo solo vi una foto Con una lentilla De It iba No, no Después No hubo uno Sí, sí Era él Era él Pero también vimos En la misma fiesta A Calderón Calderón ahí Con su traje Su cara De vampiro Yo creo que iba De Joker Quizás iba de Joker Calderón Pero bueno Calderón Siempre clásico Ahí acompañado De su esposa Como vimos A todas las esposas De los Cleveland Cavaliers Ah, vale Estaba pensando Que si era de otro equipo Diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no me acordaba Que Calderón Está ahí en Cavaliers Como pasa Por tanto A ver si gana el anillo Pero bueno Los que vamos a ganar Nosotros somos amigos Porque otra cosa Pero ya que tenemos Muchos amigos Que nos siguen ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nada, pues Muchos comentarios A este vídeo Pasaros por Somos Basket Si queréis repasar Las mejores noticias O otras que vayan saliendo Siempre de baloncesto Y ya sabéis Suscribirse a este canal de YouTube Muchos comentarios Y algún me gusta De vez en cuando Tampoco nos viene mal Tampoco nos viene mal